Héctor Herrera estuvo en entrevista con Rubén Rodríguez, periodista de Fox Sports, para hablar sobre el presente de la selección mexicana y de lo mal que se siente por quedar fuera de la convocatoria para la próxima Copa Oro 2023. Parece que al venir a la MLS, en selección mexicana soy un jugador que no está elegible. Estoy en un gran momento y no se habla de que sea elegible o no. Parece que todo lo que vivimos en la selección se borra de un momento a otro. Vengo a la MLS y ya no existo, dijo H.H. Me duele todo lo que está pasando con la selección mexicana pero no tengo duda que la Copa Oro es una oportunidad para hacer las cosas bien y salir adelante, agregó el mediocampista al mismo tiempo que señaló los puntos que necesita cambiar el tri para volver a ser protagonista. Necesitamos cambios, crear una selección mexicana fuerte y competitiva. No tenemos jerarquía a nivel mundial como otros países. Creemos que somos una gran selección que le puede competir a cualquiera, pero la verdad es que no lo hemos demostrado tanto. No hemos dado ese paso para decir que México es protagonista, mencionó Héctor Herrera. En cuanto a la elección de Jaime Lozano como entrenador interino, el exjugador de clubes como Pachuca, FC Oporto y Atlético de Madrid le concede su voto de confianza para que México olvide lo sucedido en Liga de Naciones y vaya a conquistar su octavo título del torneo. Jaime Lozano, Jaime Lozano tiene como último logro la medalla de bronce y ha sido importante para México. Me parece que es una persona que se ha preparado mucho, que ha hecho las cosas bien. Además, es mexicano y quiere lo mejor para su selección. Quiero que le vaya bien, es lo que todos queremos, señaló Herrera.